desde hoy sin capital del estado de ayrajo presentamos viajeros de la historia un canal de entretenimiento para usted y su familia que marca la diferencia mostrando parte de nuestra historia cotidiana detectando metales divirtiéndonos y transmitiendo un mensaje de alegría y a veces hasta de humor no se vaya con nosotros suscríbase por favor y gracias por ser parte de esta gran familia como están chicos para mí es un honor tenerlos aquí a ustedes esto que me estás mirando gracias por estar y si no estás suscrito te ruego te suscribas y pongas la campanita ahí para que te avise youtube cada vez que subimos vídeo que por ahora estamos subiendo los sábados uno por semana mira acá tengo una varilla y les quiero les quiero anticipar que vamos a vender varillas mucha gente me ha pedido y van a estar baratas estaba mirando un par de varillas como ésta normal es así bien sencillas porque así funcionan 24 con 99 online o sea si usted lo compra en línea entra al internet y la compra en walmart 24 99 unas varillas como ésta yo las voy a vender más baratas y porque tengo que pensar que ustedes tienen que pagar el envío también y vamos a dar una varilla porque si en mi estilo voy a promover mi estilo de usar una sola varilla y también vamos a vender los que quieran dos varillas pero por lo pronto hace una varilla y vamos a regalar un péndulo a los 45 primeros compradores así que esté atento no es hoy no yo le voy a avisar cuando ya tengamos lista nuestra página con las ventas para que usted pueda pagar ahí y todo esté bien y se les envíe rápido rápido mire ahora le estoy mostrando los péndulos que ya tengo listo para incluir con la varilla para enviarle estamos comprando sobres en cantidad para que puedan llegar bien y no siguen dobladas estamos comprando alambre de de este también en cañitos todo eso y otras cosas que usted va a ver una diferencia estoy tratando de marcar una diferencia con mi varilla vamos a ver lo que sigue en lo que sigue estoy tratando de demostrar con algo en mi mano que la varilla va a ir dirigida directamente a algo que no sea hierro ni hacer así que vamos a aprender cómo discriminar el acero y el hierro yo lo aprendí gracias a un muchacho que me dijo no hizo esto usted no lo voy a hacer y gracias por que ustedes me también me ayudan y algunos de ustedes me están orientando a mejorar la práctica de varillas de radiestesia no es para adivinación mis varillas y péndulos no son para adivinación por eso mando una sola así que bueno ahora a ver el vídeo que está muy interesante buenos chicos lo que voy a enseñarles ahora ustedes van a ver en la práctica yo siempre he tratado de confirmar con lo que hago no sólo estar en una mesa y dice acá se hace así contra ahora se encuentra esto el otro y nunca van al campo esa gente pura de habla no hay que ir y mostrarlo hay que demostrar lo que se dice sino mentira ok sólo copian a otros para hacer qué sé yo hacer vídeos y no sé si logra monetizar bueno eso porque porque no puedes no puedes seguir si no dice algunas aclaraciones les voy a mostrar como con un con un imán en mi mano yo pude lograr que no vaya la varilla a encontrar hierro y mucho hierro mucho clavito de todo tornillos donde voy a mostrar el vídeo y resulta que en el vídeo anterior yo fui y probé buscar con un imán pero como yo usaba el teléfono lo metí en el bolsillo y realmente me dio resultados muchachos dijo no tiene que tener una mano limán y sin embargo a mí no funcionó estando en el cuerpo aquí tocando mi cuerpo el imán y estando cerca de todo el entorno de las radiaciones que llegan y realmente encontré puras monedas ustedes si ven el vídeo anterior que se los dos lo aconsejo cuando se termine este ver vídeo anterior hay encontrar muchísimas monedas con la varilla porque tenía un imán en mi bolsillo ahora lo demuestro teniendo en mi mano así que ese es el secreto para discriminar entonces el hierro y todo lo que sea ferroso como ser el acero también y cosas de alumbrada que con el imán por lo menos a mí no funcionó espero que usted también practique practique y practique hasta que le funcione mire lo que viene mire porque está muy interesante mira 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 ajá mira con la mano abajo va más si con la mano arriba con la mano arriba mira mira ya lo encontró pero va más lento ok no se mueve aquí vemos que el campo magnético es atraído por el imán no hay erro que detecte la varilla ahora ahora sin este ve 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 tenga más fuerza, va a agarrar más fuerza, ve, mira, si, jaja, mi, aquí hay algo de metal, de hierro, ferroso o acero, si, el otro día practiqué con el péndulo, y encontré, este clavito, si, pero bueno, vamos a ver aquí, si, aquí está, pero ahora, vamos a hacer esto, vamos a hacer lo mismo, a ver si, si la vuelvo, porque, porque, porque aquí, tenemos algo ferroso, allá abajo, y el campo magnético, viene al imán, atrás de todas las sondas del campo magnético, viene al imán, y no lo, no lo viene acá, ni a la varilla, si, vamos a dejar esto, aquí, y vamos a ver si se mueve, ve, mira, mira, ve, yo no muevo la mano, muevo la mano, para acá, es como para acá, por acá está, bueno, aquí hay algo de hierro, voy a buscar el ping pong, por aquí cerca, si está arriba, a menos de dos pulgadas, este lo va a captar, si no, tengo que hacer un pozo, o buscar un detector de metales, y ver si lo detecta, pero seguramente es algo que contiene óxido, como hierro, o también un poco de acero, vamos a ver, ¿dónde está la puerta? ¿dónde está la puerta? está, no está aquí, arriba, está más hondo, lo vamos a buscar, asegurando dónde está, como acá está, acá, no vamos a tener que usar la pala, ah, vamos a hacer un poquito, después lo bas sugar, si no, no pongo al vídeo este, si no, está muy hondo, sí, No, no está hondo O por acá tengo que cortar Está muy profundo Pero aquí está Aquí está Un poquito más lejos Pero les puedo asegurar que aquí Más hondo está algo 100% seguro Y es ferroso Ahora voy a usar El secreto revelado Que es un imán Y vamos a ver si gira Y no está mi mente parándolo Simplemente estoy haciendo un experimento Ahora les voy a demostrar Cómo voy a usar mis pensamientos ahora Mis frecuencias cerebrales Para mostrarles que Mira, solito va Solito va Solito va Porque aquí hay Bueno, pero les voy a mostrar Con mis frecuencias cerebrales Me va a dirigir A pesar que acá tiene mucha tracción Lo vamos a poner que dirija Ahí a esa cosa negra Que es un asador ¿Lo cansás de ver? Un asador Este tiene que venir aquí Y va a venir así Porque mi mente sabe Que ahí está eso Entonces lo va Va a enviar señales Para que lo evite Vamos a ver Vamos a darle tiempo ¿Ok? Tiene uno que ya no gira como loco Está buscando para allá ¿Ok? Vamos a venir aquí Vamos a venir aquí ¿Ves? Que me guía un poquito así Está grabando Vení más cerca Si no, no van a ver aquí ¿Por qué? Para acá Para acá Muy bien Miren Ahora que estoy acá Se vaya Pónense para acá por favor Sí Miren, miren Esperen, esperen Que le voy a buscar Aquel Yo quiero que vaya allá Yo estoy mandando Ondas Cerebrales Para que vaya allá Acá está Ahora va a tener que girar ¿Vieron? Así funciona La radioestesia con varillas Y péndulos Puede hacerlo Puede hacerlo Usted a través de la mente O puede hacerlo Que solo capte No siempre hay que usar la mente Usted va al campo Donde sea Y pone su varilla Para detectar Que escanee lo que sea Miren Y si usted no quiere encontrar Hierro O Hay hierro muy buenos Muy antiguos A mí me gusta encontrar hierro Me gusta ver que hay Y cosas con acero Actualmente usaba mucho el acero Y hoy también Pero no están realmente oxidados Están marrones Los hierros de muchos años Pero usted entonces Va a usar un imán No importa el imán que sea Que el imán que tenga Ténganlo en la mano O en un bolsillo No importa Yo he probado Y usted también tiene que hacer pruebas Yo he probado poner el imán Levantar la mano Y Y Y trabajarlo así O aquí Este no sé qué queda quieto Está escaneando Con el imán No vienen Las ondas electromagnéticas Atraídas Eh O Empujadas Por hierros Y acero Del suelo Está loco este Acá hay cosas Vamos a mirar Mira Rápido Yo no lo estoy moviendo Mira, mira Qué locura Hoy me levanté poderoso Anoche estuve en sueño Casi me mató Un marciano vino Me tiró algo adentro Mira, mira Mira, mira Entonces el sueño Que estuve anoche Que Eh Ah Carajo Y no es brujería Va salí volando Ni espíritu Yo tendría que ponerme La capa Va salí volando Con una hélice ¿No? Mira Mira A ver Voy a dejarlo acá ¿Está derecho? Ok Tengo ondas cerebrales aquí Porque mi cerebro Está ahí cerca Mire Mire Me está enredando el pelo Sígame No olvide de Poner la campanita Cuando usted Se ¿Cómo es? Se registre Se Se suscriba Si se suscriba Me dejó Con la mente Vacía Suscríbase Y ponga La campanita Y si usted Está en el canal Ahora Fíjese Si tiene la campanita Puesta Si no Póngala Si no No les llegan Mis videos Que son importantísimos Para aprender Y practicar Y pasarla Bien Tenía una idea Recién Pero no Oh Vamos a ver Si hay algo acá Mira No cortes Vamos a ver Si hay algo acá De hierro Una latita De hierro Pi 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 No hay nada No hay nada Porque está profundo Ustedes vieron Lo que era Esta Es enloqueció Pero yo acá Voy a usar El secreto Ya está El imán Y vamos a ver Si gira Lo loco ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Ah? ¿Qué pasó? Pero necesito Tenerlo yo ¿Ok? O acá En el bolsillo Nomás Porque hace que El campo magnético De hierro Y acero Se venga aquí Y no aquí Ahora Vamos a dejarlo acá Mira Ahí está No está conmigo Se me secó Mira Tengo mucha sed Mira 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 Aquí en este sector Es una locura Es una locura Me mueve Todo el brazo Y la mano Si yo lo sigo Haciendo así Me va a dar la jeta Mira Mira Hey Stop Stop Parate Parate Che Solo Jorge Alberto Puedo hacer esto Usted sabe Que si Otra gente Hace otra cosa Pero esto Yo lo controlo Yo lo domino Y lo puedo usar Y trabaja así conmigo No siempre Yo lo domino Y lo controlo Pero conmigo Trabaja Así De forma independiente A ver Vamos a ir Con la señora Que está grabando Dale A ver Deja de dar vuelta acá Y vamos allá Bien Ahí está ¿Qué le parece? ¿Quién lo hizo? Está grabando Jorge Alberto Sígalo Pregunte Voy a responder preguntas Y compártalo Para que otros aprendan también No lo hago con orgullo Lo hago Con mucha Pasión A esto Y me gusta No es que Estoy orgulloso Y soy un argentino Orgulloso No Soy italiano En primer lugar Nacido en Argentina Miren chicos Con este pinpointer Si encontró algo Ahí Miren Con el otro Garrett No Pero este Lo calibre El XP Mi4 Encontró algo Vamos a ver Que es Les voy a enseñar No está Ahí está Si Acá está Bueno El otro Lo agarró Vamos a ver Ahora Estaba ahí arriba Qué raro Que el otro No agarró Debe ser un clavo Algo Verroso es Yo no le tenía fe A este pinpointer Honestamente Yo no lo estaba usando Muy poco usado Y Miren Dejame ver Que ya les muestro Miren lo que era Les dije Podía ser hierro O algo con acero Y miren Contiene acero Wow Fantástico Fantástico Miren 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 Que era Cómo 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 Increíble Mi enseñanza Con este Dato que me dio Un muchacho Que quiero ver Si me dice Se me perdió La información De él Que me dijo Agarre Pruebe Con un imán Y eso hace Que La varilla Y el péndulo No atraigan Las ondas De acero Él dijo Hierro Y miren El campo magnético De esto Se va directamente Al imán Y no pudo ser detectado Ni por la varilla Ni el péndulo Fantástico Fantástico No solo es hierro Sino es acero Que increíble Ahora quería mostrarles A ustedes Yo no le tenía Confianza Al XP Cuando compré Mi ORX XP MI4 Es este Y usaba muy poco Lo cargué Y Ahora lo fui a buscar Para hacer un experimento Pero En realidad Va más profundo Que este Yo confío Plenamente en este Pero este Lo va tan profundo Como el XP El XP Me sorprendió Este me gusta El Garrett Pro Pointer AT Porque Es muy ruidoso Terrible En cambio El XP Apenita ¿Ves? ¿Lo escuchas? Y al lado de un río En el campo Donde hay máquinas Como la que está sonando Ahora Es difícil escucharlo Por el viento Entonces No lo prefería Pero Me parece que Hay que empezar a usarlo Le voy a poner vibración También Para que vibre Y me dé cuenta Dónde está Miren Le voy a mostrar La distancia Que este agarra Y la distancia La profundidad del otro Para allá Y es lo que vamos a hacer Nosotros con este Primero con este Y este ¿Sí? Agarra las dos cosas Muy bien Aquí está esto Pero si lo bajo Está agarrando algo grande Es fácil agarrar algo grande Pero algo más pequeño Más difícil Pero vamos a ponerlo Donde no lo tome Y vamos a arrimar este Derrimando Miren Recién ahí Cuatro Cuatro pulgadas y medio Cuatro más o menos ¿Sí? Cuatro Vamos a probar con este Ahora Vamos a probar con este Miren Aquí ya no capta Vamos a traerlo este Acá arriba Mira Wow Ocho Ocho pulgadas Agarró Increíble Ocho pulgadas Siete mínimo Ocho máximo ¿Sí? Como mínimo siete Pero ocho capteó Con esto Así que Bueno Pido perdón Aquellos que se sintieron ofendidos Cuando Jorge Alberto dijo No No sirve El XP Y como dos personas Me dijeron No es mejor que el otro señor Bueno sí Es mejor En algunos aspectos mejor Por el sonido no Porque Ustedes saben El ruido Y a veces No se escucha en el campo Al lado de un río O en el río Pero Yo voy a empezar a usar este ahora Bueno bueno Este episodio Llegó a su fin Y esperamos Haya sido De su agrado Los invitamos A seguirnos En Facebook E Instagram También a suscribirse Darle like Y activar Las notificaciones Hasta Muy pronto Chau 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 chau